Ante la necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Enciende una luz Enciende una luz Gracias. 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 Y amaneció, ha parado de llover. Poco a poco entre las nubes salió el sol. Se apagó el farol que ha velado desde ayer. Las ventanas se han abierto para ver cómo la gente marcha a trabajar. Y en su mirada llevan algo nuevo que callar. Hoy cualquier rincón, cualquier árbol, cualquier flor, el invierno hasta parece dar calor. Dios, piensa cada cual que algo nuevo ha de pasar, que hoy en día amaneció un poco más. Y es que ha llegado el tiempo de la paz. Y este silencio anuncia que alguien tiene que llegar. Es Jesús el que viene de la luz, el que un día quiso hacerse realidad. Volverá con la nieve una vez más, sin maletas, sin abrigo al natural. ¿Quién quisiera ser el primero en darle paz? Darle cama a un pedazo de su hogar. Salud. Salud. 1. 2. Recuerdo para siempre si se va Es Jesús el que viene de la luz El que un día quiso hacerse realidad Volverá con la nieve una verdad Sin maneras, sin atribuo al natural Buenas tardes a todos y a todas Que estáis aquí en esta celebración de la palabra Una celebración familiar que hacéis los escaos Para recibir esta luz de Belén Que se va a repartir por todos los lugares Donde estáis presentes, por toda España Vamos a comenzar con la señal que nos distingue a nosotros Y decimos juntos En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que este tiempo que vamos a estar aquí juntos Este tiempo en que la palabra del Señor va a ser el centro Y la realidad también de esa espera de la luz de Belén Que después vais a repartir por todos los lugares Con todo lo que esto significa Llevar la luz Y la luz verdadera, no cualquier luz La luz que ilumina por dentro y por fuera La luz que nos hace ver las necesidades de todos los hombres La luz que hace felices a la gente Porque hace ver Y ver lo profundo del ser humano Ver Pues esos lugares Donde a veces A nosotros nos resulta difícil entrar Pero cuando entra Jesús Cuando entra su luz Nos lo hace ver Y nos hace descubrir Que nuestro camino Tiene que ser diferente Nos hace descubrir Que este mundo Lo tenemos que hacer de otra manera Y los escabos Miráis esto también Por eso Que la paz que trae Jesucristo nuestro Señor Que trae esta luz Este con todos vosotros Hermanas y hermanos Scouts Un año más Nos reunimos Para recibir la luz En nuestras vidas Un año más La esperamos con ilusión Un año más Necesitamos que su fuerza Invada nuestro corazón Este año Siendo difícil En esta celebración Queremos recordar A todas aquellas personas Que están enfermas O que han fallecido Y la luz brilla en la tiniebla Buscamos la luz Esperamos la luz Velamos la luz En el Evangelio Velar Es esperar La llegada De Jesús Queremos velar Para que la luz De Jesús Entre En nuestra oscuridad Damos comienzo A la vela Scouts De norte a sur Y de este a oeste Llevemos nuestra alegría Y esperanza Hermanos y hermanas Scout Estamos ya preparados Y esperamos de corazón Que dé comienzo Esta vela Estos chicos y chicas Que están aquí Con nosotros Han venido Y están decididos A formar parte De la iglesia Y de esta gran familia Scout Para toda la vida En el altar Tenemos Estas velas Con las que simbolizamos A todos los hermanos Y hermanas Scout Que hoy no nos pueden Acompañar Esta noche Cada movimiento Cada palabra Tienen un símbolo Y un valor cristiano Y educativo El sol Sucede a la noche La luz A la oscuridad Es mejor la luz Que las tinieblas Es mejor el bien Que el mal Ahora Encenderéis el fuego Como habréis De encender Luego Vuestra vida De una auténtica Hermandad Procurad rodear A los que os rodean Como prueba Como prueba de ello Da vida Este montón De leña Que nos servirá De calor y luz Esta noche memorable Para que la luz Haga huir a las tinieblas Oigamos con respeto La palabra de Dios Conservada en la Biblia La palabra de Dios Aníminos En tu rostro Que hoy volvemos A tocar Tu mirada Que curaba De nuevo Nos sanará No merezco Que tú vencas A mi pobreza A tocar Más yo quiero Que en mi vida Jesús Tú puedas Estar Jesús Ven tú Entra en mi casa De nuevo Jesús Ven tú Para entender Nuestro fuego Jesús 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 Estamos juntos En el estribillo Jesús Ven tú Entra en mi casa De nuevo Jesús Ven tú Para entender Para entender Nuestro fuego Jesús 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 Nos dice Marcos En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Mirad Vigilad Pues no sabéis Cuando es el momento Es igual a un hombre Que se fue de viaje Se fue de su casa Y dio a cada uno De sus criados Su tarea Encargando al portero Que velara Velad entonces Pues no sabéis Cuando vendrá El dueño De la casa Si al atardecer O a medianoche O al canto del gallo O al amanecer No sea que venga Inesperadamente Y os encuentre Dormidos Lo que os digo A vosotros Lo digo a todos Velad Palabra de Dios Os presento A las ramas Scout Y al resto De agentes educativos Que nos van a contar Que es velar Para ellos Y que estamos esperando Para los castores Y las castoras Cuéntanos ¿Qué es velar? Velar Es Cuando los cristianos Esperamos La llegada Del Señor Jesús Bien ¿Y para los lobatos? Pues es velar Es esperar Y cuidar Y ayudar Para las exploradoras Y exploradores Velar Es pues Pues amar a Dios Y al prójimo Pioneras y pioneros Para nosotros Velar Significa una noche De introspección Para pasar con nosotros Solos Un tiempo Y prepararnos Para el día que viene Los responsables Que guían a nuestros jóvenes En su tarea educativa Velar Velar para nosotros Es rendir culto A todos los elementos Que nos rodean Y esperar El camino Que nos va a dar paz E ilusión Para continuar ¿La rama ruta? Para los rutas Velar Es estar La noche de antes A tu promesa Reflexionando Acerca de tus convicciones Y lo que esperas Es reafirmar Ese compromiso Que vas a adquirir Tanto contigo mismo Con los demás Y con Dios Las familias Otro elemento clave Para todos nosotros Velar es prepararnos Al compromiso Es abrirnos A que la luz Entre en nuestras vidas Y aceptar su guía Es asumir La esperanza De un mundo Luminoso Hermoso Y lleno de amor Es asimilar Que incluso En la oscuridad Podemos vislumbrar Una luz Que aliente Nuestras vidas ¿Y los conciliarios? ¿Claves para nuestra Tarea educativa cristiana? Velar es abrir el corazón Con ilusión Y esperar Con alegría Al que viene a llenar Nuestra vida De paz Y de esperanza Scouts Oídos vuestros deseos Y aceptados por presentes Todos estamos seguros De que vuestra decisión Dará fruto Y será en bien De la Iglesia Del escultismo Y del vuestro Así pues Con gratitud A esta entrega Y como alivio A vuestro trabajo diario Vuestros responsables Os secarán el sudor Cada vez que lo necesitéis Dando a entender Que no habéis terminado Sino que hacéis Un alto en el camino Para luego seguir Con más fuerza En la empresa De hacer el bien En el mundo Scouts No os canséis De hacer el bien En el mundo La vela de esta noche Está sobre el altar Velas Pañoletas Insignias Son los símbolos Más expresivos Del movimiento Scout Por eso ahora Como anticipo Del momento De llevarlos Y con deseos De poseerlos Os acercáis al altar Y realizáis El saludo Scout Delante del Señor Mi Dios Y por mi honor Me entrego Eteramente a ti A ti Señor Prometo amarte Sin cesar Cada vez más Y guardar mi promesa Hasta el final Prometo con tu gracia Y por mi honor Ser fiel siempre A mi patria Y a ti Señor Cumplir con alegría La ley está Acepta mi promesa Señor Jesús Vamos a presentar ahora La ceremonia del palo Es como una pequeña lucha Entre el hombre y la naturaleza Para demostrarle a este Hasta donde llega su poder Su explicación La hará antes Uno de mis hermanos En la vida Nos creemos capaces Muchas veces De casi todo Y nos llenamos De orgullo Sin embargo Aunque un simple conjunto De palos pequeños Nos sentimos incapaces De poder partirlos Para poder cumplir Nuestros objetivos En muchas ocasiones Necesitamos del apoyo De los demás Hemos de ser humildes Siempre Porque eso le gusta a Dios Que estos pequeños palitos Nos enseñen Que juntos Somos más capaces De lograr nuestros objetivos El buen scout Conoce todos los secretos De la naturaleza Para ello Ha de recorrer Muchos caminos Atravesar valles Y subir montañas Sus pies Han de ser ágiles Para andar Y seguros Para pisar Este es el significado Que tiene el hecho De amarrarnos Las botas Con esta señal Se os dice Si estáis preparados Para la marcha Scout Que vuestros pies Os lleven Por buenos caminos Todos los días De vuestra vida Ha llegado el momento De la confianza Y la familiaridad Todos los que tengan La promesa Scout Aconsejarán a los nuevos Hermanos y hermanas Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz Enciende una luz En la oscuridad ¿Cómo pues invocará Que brille en todo lugar Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar No te puedes callar No ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad ¿Cómo pues invocará ¿Cómo pues invocará Aquel en el cual no han creído Y cómo creerá En aquel en aquel De quien no han oído Que cómo oirá Si nadie les predica Hermosos son Hermosos son los pies De los que anuncian la paz Enciende una luz Las buenas nuevas Las buenas nuevas De Jesús Enciende una luz Enciende una luz Deja la brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No te puedes esconder No te puedes callar 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 pioneros y pioneras, rutas, gracias por vuestra presencia una vez más en este tiempo de Navidad para traernos la luz de Belén. Me ha impresionado cuando estabais cantando la canción de la promesa, cuando juntos decíais delante del Señor mi Dios y por mi honor, me entrego enteramente a ti, Señor, y promete amarte y guardar mi promesa y prometo con tu gracia ser siempre fiel a la patria, a ti, Señor, cumplir la ley de Skao y le decís al Señor, muy sencillamente, acepta, Señor, mi promesa. Señor, hoy queremos recoger esta luz que tiene un significado especial para nosotros. Esta luz que hace un instante, escuchando la palabra de Dios, escuchábamos algo especialmente importante para todos nosotros. El Señor nos insistía en algo que vosotros mismos habéis dicho o que significaba. Mirad, vigilad, velad, palabras más bonitas. Mirad, ponernos a mirar la situación del mundo, una situación del mundo que es buena, ¿verdad? Vamos a preguntarle a la castora esta que está aquí. Todos los hombres nos llevamos fenomenal, ¿verdad? No nos pegamos, ni hay guerras, no hay nada de nada, ¿verdad? ¿O hay guerras? ¿Hay guerras en algún sitio? ¿Eh? No hay ninguna guerra. Todos nos llevamos bien, todos los hombres, nos ayudamos todos. Ah, no, dice que no, que no todos nos ayudamos, ¿eh? No todos vivimos, a ver este otro, todos vivimos como hermanos. No, hay gente que nos ayuda. Hay gente que sí se ayuda, pero hay mucha gente que no vive como hermanos. ¿Todos nos respetamos? ¿Todos? No. ¿Y tú, que eres ya mayor, está ya mayor, se le puede preguntar otras cosas. ¿Tú qué quieres, la vida de los hombres, de las personas o la muerte? La vida, por supuesto. Bueno, oye, es claro, dentro de unos días aquí, los que nos, los que están haciendo las leyes de España van a discutir una ley si matamos o dejamos vivir a la gente. A los que están ya terminales, si les cuidamos y les hacemos, bueno, que no tengan dolores, por supuesto, que no sufran, pero dejar o les matamos, les liquidamos nosotros por nuestra cuenta, ¿no? El que hace eso ya lo hace después con cualquier persona. Estamos en un mundo, es verdad, que hay que mirar, hay que mirar, hay que otear, a ver qué es lo que pasa. Y los Scouts sois esto, sois hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes, que queréis encender la luz, lo habéis sentado hace un momento también, enciende una luz, déjala brillar. Y la luz que vosotros se traéis y queréis encender es la luz de Jesús, es la misma luz de Jesús. Esta es la que queréis vosotros llevar a los hombres, ¿no? Y no la podemos esconder, no la podemos callar, no la podemos guardar para nosotros mismos. Por eso, es importante que nosotros seamos testigos de esta luz, lo habéis cantado. ¿Cómo invocarán a aquel que no han creído, que no han conocido? Ante una necesidad de alumbrar, si no hay nadie que encienda la luz y que acoja esa luz que es Jesús. Y terminabais diciendo, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Es verdad que la paz nos la anuncia Jesús, nos la trae Jesús. Velad, vigilad, mirad. Mirad, Dios diría como siete aspectos que a mí me gustaría que los escaus vivieses en vuestro corazón y en vuestra vida y miraseis y vigilaseis a ver si podéis hacer algo para implantarlos en este mundo. En primer lugar, os pregunto una cosa, ¿queréis cuidar este mundo? ¿Queréis cuidarlo? Que sea más bello, más hermoso. ¿Queréis cuidarlo? ¿Os da igual que esté todo sucio, que se queme montes, que muera la gente? ¿Queréis cuidar este mundo? Pues si queréis cuidar este mundo, vamos a acoger a quien lo cuida de verdad, que es Jesús. Jesús nos manda que la creación la cuidemos. Que todo lo que se ha hecho y ha creado Dios es para el bien del ser humano. Y es para el servicio del ser humano. Para los hombres. Vamos a cuidarlo. Eso es velar. Eso es mirar. Eso es mirar a la realidad y ver si se está atropeando algo, hay que arreglarlo. O hay que impedir que se estropee más. Cuidemos este mundo. Habéis hecho un gesto muy bonito antes, ¿no? Con los palos estos, ¿no? Que habéis. Si los juntáis todos, si nos unimos todos, será más fácil hacer las cosas, ¿no? Si un camino está sucio, está con baches, está mal, si uno se pone a arreglarlo, tarda mucho más, pero si cogeis todos y nos ponemos todos a arreglar las cosas. Si esa plaza de ahí afuera estuviese llena de papeles, pues uno estaría ahí dos horas recogiendo papeles. Si vamos todos, lo limpiamos rápidamente. Vamos a hacer camino juntos. Vamos a hacer camino con otros. La luz de Belén nos dice, Jesús nos dice, cuidad el mundo, haced camino juntos. Yo no me puedo desentender del otro. No puedo dejar al otro al margen, a un lado. Tengo que darle la mano al otro. Y tenemos necesidad de acompañarnos los unos a los otros. En tercer lugar, construyamos en este mundo la fraternidad. Ahora, habéis visto con motivo de la pandemia cuánta gente está sufriendo, ha sufrido la enfermedad. Pero otros están sufriendo las consecuencias de la enfermedad. Se han cerrado muchos lugares donde trabajaba gente, va a perder el trabajo, va a perder... Oye, construyamos fraternidad. Ayudémonos unos a otros en estos momentos. Yo no puedo decir, yo no quiero saber nada de este. Yo no puedo decirle a ti, mira, si te veo sufrir y no tienes que comer, digo, este no, igual me da, con tal que lo tenga yo. Eso no puede ser. Si nos ayudamos, seremos capaces de superar las dificultades. Construyamos fraternidad. En cuarto lugar, hagamos de este mundo un hogar. ¿Qué es un hogar? ¿Qué es un hogar para ti? Para mí un hogar, por ejemplo, es mi grupo Scout. Mi grupo Scout. ¿Y por qué? Es un sitio en el que me siento libre de ser yo misma, de tener mis propias opiniones y donde me siento querida por los que me acompañan. Qué maravilla, ¿eh? Si te lo oyes en los muchachos o las chicas de Madrid, se apuntaban todos los cabos. Porque el ser humano, el ser humano necesita hogar. Necesita un hogar. Le necesitamos. Nosotros nacemos en una familia, crecemos en una familia, necesitamos el hogar. Hacer del mundo un hogar donde la gente se sienta a gusto, encuentre su grupo, encuentre ese lugar donde uno, como decías tú, es libre, se siente querido, se siente respetado, se siente considerado. Se siente persona, en definitiva. Se siente respetado en su dignidad. En definitiva, hagamos del mundo un hogar para todos. Cuidar, hacer camino juntos, construir fraternidad, hacer un hogar. En quinto lugar, hagamos posible que se implante la justicia. Pero la justicia esa que nos enseña Jesús, que va más allá, más adentro, más al fondo, no es la justicia que hacemos los hombres que a veces, bueno, a cada uno le damos lo que se merece. Pero le damos, según nuestra opinión, Jesús nos da mucho más, nos da más oportunidades. ¿No recordáis a aquella mujer pecadora que todo el mundo la iba a pedrear y que Jesús se acerca a ella y les dice a todos, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Se tienen que marchar todos, porque todos tienen algún pecado. Y a la mujer Jesús la dijo, mira, no peques más, no peques más, yo tampoco te condeno. Es la justicia de Dios. De un Dios que alcanza nuestro corazón de otra manera distinta. En sexto lugar, mirad, pongamos en el centro, como lo puso Dios, Dios creó todas las cosas para que sirviesen al hombre, para servir al hombre. El ser humano es el centro de la creación, todo se hizo para él, Dios lo dejó para todos nosotros. No utilicemos a los demás, no nos sirvamos de los demás. Eso es vigilar también. Eso es saber esperar. A eso viene el al de Belén. A que hagamos posible que en el centro esté el ser humano. E implantemos en séptimo lugar la paz que trae Jesucristo. Que no es cualquier paz. Que no es una paz que se instaura a la fuerza. Si no es la paz que Jesús, cuando entra en tu vida, nos quita, nos desarma. Nos quita el egoísmo, el odio, el malpensar. Nos pone todo lo contrario. La capacidad de amar. De entregarme al otro, de servirlo. De que no se estropee nadie de este mundo. De cuidar al más débil. La paz no se logra a base de construir armas. A ver quién tiene más fuerza para que si me vienen y me... No. Se logra cambiando el corazón. Y dejando que la luz de Jesús entre. ¿Y los escaos qué son? ¿Qué son los escaos? Pues los que quieren cuidar el mundo. Los que quieren hacer camino con otros. Los que quieren construir la fraternidad entre los hombres. Los que quieren hacer un hogar para todos o de toda la gente se sienta reconocida en su dignidad. De todas las personas. Donde se quiere implantar la justicia de Dios. No cualquier justicia. Donde se pone en el centro al ser humano. Y donde se implanta esta paz que necesitamos los hombres para construirnos. Entonces, entonces sí que entenderemos lo que vosotros mismos habéis cantado. La canción de la promesa. La canción de la promesa. Que me vais a hacer un favor. Es que yo termino ya de deciros lo que os tenía que decir. Pero me gustaría cantar con vosotros esta promesa y que nos diésemos cuenta de lo que cantamos. Que nos diésemos cuenta. Así que, los que habéis hecho eso, volved la canción a repetirla y nos le ponemos de pie todos y la cantamos juntos aquí. ¡Gracias! 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 que vienen las velas todas, pues todas las velas están ahí, donde de verdad nosotros lo que queremos es encender esa luz que viene de Jesús, que viene de Belén, para que brille en todo lugar, con las características propias del lugar, sin dejar perder nada de la riqueza que todos tienen. Señor, necesitamos esta luz para que la oscuridad no nos limite, al contrario, que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y pedimos al Señor por que los escaos, estén donde estén, anuncien esta paz de Jesús, con la luz que hoy simbólicamente acogemos, pero que representa a nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, así queremos rezar, así nos dijo tu Hijo, que te llamemos papá. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre nuestro, Padre nuestro, así queremos rezar. Así nos dijo tu Hijo, que te llamemos papá. Pagá. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 Sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz. 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 CESCAU, los encargados de pasar la llama encendida que ilumine nuestras casas, nuestras parroquias, nuestros colegios, una luz que se haga presente en las residencias de ancianos, en los hospitales, en todos los rincones de nuestro país. La entrega de la luz de este año es posiblemente más importante que nunca y trae consigo una mayor responsabilidad, porque estamos viviendo tiempos complicados, tiempos de incertidumbre y tristeza. Ya sabéis que los SCAUS respondemos ante ello con alegría, sonriendo ante las dificultades, siendo optimistas y pensando en cómo seguir adelante, animando a todos los que nos rodean. Hoy, todas y todos los que formamos SCAUS MSC debemos iluminar este tiempo de adviento, de esperanza, de paz y de amor, con esa alegría que nos caracteriza, con esa actitud de servicio sin pedir nada a cambio, con ese dar sin medida. SCAUS de Madrid MSC, gracias por la organización de esta entrega de la luz. Don Carlos, gracias por su acogida en esta nuestra casa, la Catedral de la Almudena. Queridas hermanas y hermanos SCAUS, acabo ya anunciando que el año que viene, año sacoveo, la luz de la paz de Belén se entregará desde la Catedral de Santiago de Compostela, patrón de España y también de los y las exploradoras de SCAUS MSC. Desde aquí un saludo a nuestras hermanas y hermanos de SCAUS de Galicia MSC, que nos estarán viendo desde las redes sociales. Y ahora, ya sabéis, vamos todos a pasar la luz que ilumina nuestros corazones. Un aprotón de mano izquierda, buena caza y largas lunas. Va a finalizar esta ceremonia, en la que todos hemos recibido alguna lección, algún mensaje, alguna enseñanza. Hemos quedado comprometidos para hacer el bien y para dejar el mundo un poco mejor de lo que lo hemos encontrado. Antes de irnos, recordad que terminada la vela, con la luz ya entre nosotros, tenemos que repartirla a todos nuestros hermanos y hermanas SCAUS. Al final del cancionero, en los móviles, tenéis una oración de envío que vamos a hacer todos juntos ahora. Oh, envíame. Envíame sin temor que estoy dispuesto. No me dejes tiempo para inventar excusas, ni permitas que intente negociar contigo. Envíame que estoy dispuesto. Pon en mi camino gentes, tierras, historias, vidas heridas y sedientas de ti. No admitas un no por respuesta. Envíame a los míos, a los otros, a los cercanos y a los extraños, a los que te conocen y a los que solo te sueñan. Y pon en mis manos tu tacto que cura, en mis labios tu palabra que seduce, en mis acciones tu vida humana que salva, en mi fe la certeza de tu evangelio. Envíame a tantos otros que cada día convierten el mundo en milagro. Pues ahora don Carlos nos envía a repartirla por el mundo. Y antes de hacerlo, permitidme a los SCAUS de Madrid deciros lo siguiente. Mirad, en las parruquias donde vais a estar o donde estéis, en los grupos donde estéis, lleváis la luz de Belén, claro está. Que la gente pueda ir a encender una vela allí y que las parruquias también puedan llevarlo de tal manera que en todo Madrid, en todas las casas, pueda haber una vela encendida con la luz que ha venido de Belén. No hace falta mantenerla. Yo esta la pagaré ahora, pero me la llevo para casa porque la encenderé y ha sido encendida antes con lo de Belén. Es un signo de que queremos introducir en nuestra vida y en los hogares y lo quieren hacer los SCAUS que camináis aquí en Madrid, queréis entregárselo a la gente. Y una forma de hacerlo es esta, de que la gente pueda llevar su vela y encenderla y ponerla en su casa también encendida cuando llegue el momento o de la cena o en los momentos que ellos quieran, ¿no? Hacedlo, por favor. Es la misión que os entrego a los SCAUS de Madrid. Y no quiero olvidar, naturalmente yo ya llevo, esta es la cuarta diócesis, y no puedo olvidar a los SCAUS, ciertamente al movimiento SCAUS de mi tierra, de Cantabria, donde nací y donde me dieron la fe y la adhesión a nuestro Señor Jesucristo. A los SCAUS de Galicia, el escutismo católico galego. También, como no, a los SCAUS de Asturias, que no sé si hay alguien aquí de todos estos sitios, pero si no nos estarán viendo. Y la Federación Escultismo Valenciana, en la que también he participado tantas veces con ellos. Y a todos vosotros un abrazo también especial al presidente de La Rioja, que tantas cosas nos han unido a mi tierra de Cantabria y a La Rioja. Gracias a todos, de verdad, y de corazón. Los SCAUS tenéis muchas cosas que decir con vuestra vida, que llevar con vuestra manera de ser y de estar junto a los demás. El escutismo católico es necesario que se haga presente en este mundo. ¡Hacedlo! Y os doy la bendición de nuestro Señor… Os doy la bendición de nuestro Señor para que los acompañe y os guíe en esta tarea de ser SCAUS, que es una manera de ser y de vivir también. Escao Católico. Os doy la bendición. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. ¡Vamos hacia adelante, mi cumbre es a escalar! Río, valles y campos, grutas al pasar. Nada te detiene en tu caminar. El paso es ligero, firme la voluntad. Siente alerta, somos escao. La amistad, la unión, nuestro afán. Ruedos caminando, las voces sonarán. Míres al compañero, puedes ayudar. Una mano atiende, pronta recordar. Tu corazón, tu venta, mi amor, te la unidad. Siente alerta, somos escao. La amistad, la unión, nuestro afán. La amistad, la unión, nuestro afán. La amistad, la unión, nuestro afán. Siente alerta, somos escao. La amistad, la unión, nuestro afán. Siente alerta, somos escao. La amistad, la unión, nuestro afán. Siente alerta, somos escao. Gracias. Gracias.